y decirles que la pregunta que les planteamos a ustedes el día de ayer fue así y decía el gobierno le permite al sector privado cierta actividad logística en la campaña de vacunación contra el COVID sigue sin permitirle comprar más dosis y acelerar el proceso te parece lógico de 19 mil 496 personas que pasaron nuestras formas de consulta el 7% lo ve como algo lógico el 93% no lo vio así yo les agradezco a todos que pasen a nuestras formas de consulta ya saben ustedes en arroba pedroferiz en el twitter y en centralfmonline.com en nuestro sitio estamos como siempre para servirles sobre la pregunta que hoy estamos poniendo sobre la mesa ve usted con buenos ojos que se estén buscando vías legales para el uso lúdico de la marihuana hasta este momento división hacía mucho que no veamos tanta división 53% del auditorio lo ve bueno lo ve conveniente 47% no yo les agradezco a todos que pasen aquí están nuestras formas de consulta como les digo en arroba pedroferiz en el twitter en centralfmonline.com en nuestro sitio en las redes en nuestros procesos digamos de carácter digital